Ahora da lo mismo, rey y santo, que llorar por la alma Llévame a darse el sol cuando entres los cabellos a tu lugar Llévame al puerto del náufrago, si no escuchas tus preguntas Besantando pañuelos de bruma, hace algunos años me perdí a su mar Desde el romperhoras me alejo de ti Voy a equivocar tu voz, es el viento que me arde a solas Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo, ni quitarte la ropa Ni sudar contigo, ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho No, ya no puedo prestarte mis alas, ni subirte la falda, ni follarte con picio Ahora da lo mismo, rey y santo todo, que llorar por nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!